La nueva moda de la música sonridera Y continúan los éxitos en Nueva Jersey En Publicidades Chitos Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegrar, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invitan a amar Y esta es una más Para el borrachito mayor Hasta Brooklyn de mayor Chiva Master La nueva moda de la música sonridera Que la luna plateada me invitan a amar Que la luna plateada me invitan a amar Que la luna plateada me invitan a amar Y esta es una más Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada, me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada, me invitan a amar La luna plateada, me invitan a amar